Una palabra de Dios puede transformarte Una palabra de Dios puede libertarte Una palabra de Dios trae sanidad Una palabra de Dios Una palabra de Dios Comienza el marco Hola amigos, en esta oportunidad les quiero hablar de la obediencia Y en Filipenses 2.5-9 dice Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo el hombre La vida de Jesús es el ejemplo más grande de obediencia Que puede existir La Biblia habla como él en su caminar Fue obediente desde que vino a esta tierra Hasta que murió en la cruz Por ti y por mí Esto me hace pensar y dejarte en tu corazón Tres principios En los cuales tú y yo debemos ejercitarnos en la obediencia El primer principio es obedeciendo a Dios a través de su palabra Y quiero leerte 1 Juan 2.3-6 dice En esto sabemos que nosotros le conocemos Si guardamos sus mandamientos El que dice yo le conozco Y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad no está en él Pero el que guarda su palabra En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado Por esto sabemos que estamos en él El que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo Estoy seguro que tú y yo estamos buscando hacer la voluntad de Dios Y muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios No sabemos cómo conocer lo que Dios demanda de mí Y hay una forma y es la más segura Es conociendo la palabra de Dios Leyéndola Meditando en ella Muchas veces queremos hacer lo que nosotros pensamos O que nosotros consideramos Pero vayámonos a lo más seguro Que es la palabra de Dios Ahí vas a encontrar guianza Los mandamientos de Dios Es una guía en nuestro caminar de todos los días Así que yo te invito a que todos los días Aparte es un momento Puede ser por la mañana Puede ser por la tarde A que medites y leas la palabra de Dios Y estoy seguro que vas a conocer Y el Espíritu Santo te va a guiar a través de ella El segundo principio es Obedeciendo a nuestros padres Déjame leerte Efesios 6, del 1 al 3 Y dice Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida sobre la tierra Yo sé que como hijos muchas veces Nos es difícil obedecer a nuestros padres Pero hoy quiero recordarte Que la Biblia es muy clara Cuando dice Que es el primer mandamiento con promesa Muchas veces En las decisiones O en las tareas Diarias de casa Como Hijo, ordena tu cuarto Hijo, ve y haz esta tarea O en decisiones de vida Como Hijo, esta relación no te conviene O este negocio no lo veo bien Nuestros padres definitivamente Son la voz del Señor En esta tierra para nosotros La Biblia es muy clara Cuando dice Si quieres que te vaya bien Honra a tu padre y a tu madre Y una de las formas de honrarlos Es obedeciendo El tercer principio es Obedeciendo a nuestras autoridades En Juan 12, 26 dice Si alguno me sirve, sígame Y donde yo estuviere Allí también estará mi servidor Si alguno me sirviere Mi padre me honrará Esta es otra forma De ejercitarnos en la obediencia A través de nuestras autoridades Ya sea que estés sirviendo En tu congregación O en el trabajo mismo Cuando obedecemos a nuestras autoridades El Señor nos bendice Yo quiero dejarte esto en tu corazón Y que recuerdes que en la obediencia Hay bendición ¿Por qué no me acompañas A hacer esta oración? Señor Jesús Te pedimos que tú nos ayudes A ser obedientes A ser obedientes a tu palabra A nuestros padres A nuestras autoridades Sabemos Señor Que en la obediencia Hay bendición Queremos honrarte Yo te pido Por aquellas personas Que me están viendo Señor Que tú También puedas suplir Cualquier necesidad Que ellos te imparren Y a través de la obediencia Hallar tu bendición Señor En el nombre de Jesús Amén Una palabra de Dios Una palabra de Dios Comienza en marco Amén 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 Amén